Yo estudiaba, pero cuando fui creciendo a mirar las malas juntas, a conocer las drogas. Él ama este deporte. Sí, he tenido muchos cambios buenos. Yo gané en categoría 52 kilogramos oro. El viaje a Argentina, eso para mí fue algo muy, muy feliz de mi vida, porque te imagínese. Al llegar a otro país y demostrar mi talento y llegar acá con premios y resultados. Él sueña con una academia para hacer los chiquitos que le llaman, para enseñar a otros jóvenes a este arte. Tienen ahí unas personas que ven por el futuro de los jóvenes. No quieren que los jóvenes sigan perdidos en la droga, en la delincuencia, en la maldad. Porque uno puede tener talento, pero si nadie lo apoya, gracias al grupo Generación Valiente Alto Mandalena, Tienen unas unidades productivas para los jóvenes. Y yo estoy en esa unidad productiva y mi unidad productiva es montar una academia de jatquivo en Neiva. Que sea nacional e internacional, que sea competitiva. Competitiva.